Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanzas Que me hizo en la vida no creer más Al llegar las subacaciones yo pensé hacer un viaje Y así mis problemas olvidar En el tren que yo viajaba conocí una chica triste Que la suerte un día también la olvidó Me contó toda su vida, ansiedades y tristezas Que ella estaba abandonada como yo Fatalidad, amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir nos unía a cada instante Y luego entre los dos nació el amor Y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría Y me hizo volver solo sin tu amor En la ciudad donde vivo busqué lleno de esperanzas Un amor que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende Solo tú me comprendías Y por eso yo te busco otra vez Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Es una fatalidad Si guardas un sentimiento En tu corazón amigo Que también entristecí cuando partí Yo te pido que lo olvides Pues son cosas del momento No me puedo resignar que te perdí Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza